RR firma, oiga Bueno firmita, entonces usted que guerrea Que opera una maquina de guerra en la carretera Pongale los tenis nuevos al camioncito Y si no tiene posibilidad de ponerlos nuevos Vaya a busque una de segundita original efectiva Regrave o reencauche, como usted lo disponga Como usted lo necesite, entre llantas se lo ofrece Dios los bendiga, en la juega pues muchachos Pregunten por el asesor comercial, al Fadi O don Javier, o el señor Bayron Cualquiera de los tres, allí lo va a atender de la mejor manera Dios los bendiga, se me cuidan mucho, saludito pues RR firma, oiga Y acá también se respira un aire Ah, de pureza RISING UP, BACK ON THE STREET DID MY TIME, TOOK MY CHANCES WON THE DISTANCE, NOW I'M BACK ON MY FEET JUST A MAN AND HIS WILL TO SURVIVE SO MANY TIMES, IT HAPPENS TOO FAST YOU CHANGE YOUR PASSION FOR GLORY namorada NO LOS DISTANCE, NOW I'M BACK ON MY FEET NO LOS DISTANCE